¡El aplauso para ustedes! Todo te dicen, que ella baila bien Que ella cante, que ella baila bien Que le toque, que ella baila bien Que le digan, quiere bailar Que el sancho, que su quiere bailar Que le cante, que ella baila bien Que le toque, que ella baila bien Que le digan, quiere bailar Que el sancho, que su quiere bailar ¡Ven! 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 Y de nuevo Con sabor a bananas ¡Gosa! ¡Gosa! Esa mujer Esa mujer Tiene algo que me hace ¿Cómo dice? Arrucuchis Arrucuchis bajito Arrucuchis bajito Arrucuchis bajito Arrucuchis medio Arrucuchis medio Arrucuchis 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 acostado Arrucuchis acostado Arrucuchis sentado Arrucuchis sentado Y yo quiero escuchar una bulla a las mujeres, mujeres Ay, qué bonita vida, ay, qué bonita vida La mujer es buscar hombre pa' bailar Ay, qué bonita vida, ay, qué bonita vida La mujer es buscar hombre pa' bailar Ay, qué bonita vida, ay, qué bonita vida La mujer es buscar hombre pa' bailar Ay, qué bonita vida, ay, qué bonita vida La mujer es buscar hombre pa' bailar Oye, Beto Dímelo, Javi, dímelo Él también está sabrosa Y yo quiero dar a todo malapo, todo malapo Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Gracias.